Amigos, amigas sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal de hoy El día de hoy amigos, tal como lo dice en el título del video Estamos llegando a nada menos y nada más que la cachina de Vía El Salvador Creo yo, bueno, si es que no me falla la información que tengo Es la cachina más grande de todo Lima amigos Vamos a estar recorriendo puestos por puestos, preguntando los precios amigos De todos los productos que podemos encontrar, las novedades que podemos encontrar Tanto nos han hablado de esta cachina amigos Así que bueno, no se pierdan el video que va a estar súper interesante, acompáñenos Para llegar a la cachina José Carlos Marietti Puedes llegar hasta la última estación del tren Vía El Salvador En donde puedes tomar unas combis o una mototaxi que te llevará hasta el cruce de Pastor Sevilla Con la avenida 200 Mías Quiero mencionar que el día de hoy no he venido solo, he venido con tres guardaespaldas Ay muchachos, saludos a la cámara por favor, es Carlos del Más Pilas Amigos, allá vemos a lo lejos ya Bueno, la cachina Conocida como la más grande de todo Lima Está frente al hospital Al hospital de Vía El Salvador Hospital de Emergencia de Vía El Salvador Y aquí el parque zonal Nos hemos bajado Nos hemos bajado un poquito anticipado a la dirección Por allá Y bueno, estamos caminando ya unos 15 minutos 15 minutos posiblemente Pero bueno amigos, lo importante es que lleguemos a Alaca China Puedo, púe, púe, púe ¿Cuál está? 12 y 16 Esa pelota es buena 40 lucas La rojita papi ¿Qué número es esa? Debe ser 6 Dice F, G, F Ahí hay otra Está más desgastadita Está más desgastadita ¿Cuál será el G, F? Mi balón Está chiquita, ¿no? Vamos, señor Piter Como 100 páginas de dinero Para utilizar la mente No hago por los ojos cerrados Porque me parece un precio económico Está al fondo ya Con el dueñito ¿Qué trapo? Pues la tela sí es calidad Sí es calidad 20 lucas Calidad de short ¿Cómo me compró? Comprado De este navideño Tema navideño 12 soles 12 soles 12 soles Yo consigo unos 3 Ah, mira, acá hay perritos Para perritos más grandes Matos, ¿cuándo está esto? De acá 22 soles con su gorrito Ah Mira, o mira eso Todavía con vestido y su correa Pero 22 soles yo veo que está bien Ah, razonable Yo consigo uno a 3 A 3 soles dice Peusado Entonces se ha malcriado Está bonito, ¿no? ¿A cuánto metro? 4 cheques 40 lucas Ah Yo tuve este carro Creo Ese carro yo tuve ¿Dónde está el chibolito? Ah Ah El Iron Man 25 lucas Y el pato da a 10 A 10 lucas ¿Todos al mismo precio? Su favorita acá De Luis Oye, amigo Estos son de ¿No? Estos son de ¿No? Vamos a lato Ultra antigüaza O sea, no es un lato Es un lato de juguete Parece una calculadora Vamos a encontrar Mouse, calculadoras Un accesorio de la moto Y ahí Carlos negociando Bueno, sigamos Sigamos, sigamos, sigamos Sigamos ¿Logamos? ¿Logamos 3 o 3.60? Salió otro short Otro short más A 20 lucas Ahí no era que lo juegas Porque me siento que se está hinchando Venga, comadre de la maleta Comadre de la maleta No hay nada Mira No hay nada No, pero en la de atrás Porque acá le molesta la espalda En la ulti En la zumbi 35 lucas la secadora 35 Para su perrito dice 45 45 3.80 3.80 Calidad Calidad El freno es de disco ¿Fierro? 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 ¿Fierro te va a pesar mucho ¿Fierro? A ver, perdón De aluminio ¿Tienes que es de aluminio? ¿Tienes que es de aluminio? De cobre, de cobre ¿Qué es de cobre? ¿Qué es de cobre? Ya paga mejor ¡Oh, pucha, sube! ¡Uuuuh! Parale, parale En la pierna 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 Desciende Oye, para 10 soles está regalado, ¿ah? 35 lucas ¿Cuánto? 10 lucas 10 lucas 10 lucas 10 lucas ¿Cuánto está, amiga? 35 lucas 35, dice 35 lucas 35 lucas No tiene el instante Ay, ay, que es un 10 lucas Sí, sí De Chicago ¿Tienes que es de aluminio? ¿Tienes que es de aluminio? ¡Tienes que es de aluminio! Uh, elegante Vale, maestro, ¿cuánto está este negrito de acá? 25 25 La tenés delgadita, pero es fresca para que esté entre el viento y no te caliente mucho SBR está chévere, el Boston Hola, ¿cuántos de los crocs? ¿Cuántos de los crocs? 15 15 lucas Ay, ¿tán suavecitas? Sí, sí Pero no hay 45 para mí, ¿no? Pero no hay 45 para mí, ¿no? No hay 45 para la partería, por favor No hay 62 No hay 42 No hay 42 No hay 42 No hay 42 Ahora regresamos Voy a comprar esto Púntate, de repente Púntate Pero creo que sí le da todo esto No, el Ler 4 No es chiquito El Ler 4 ¿Para más económico? Es chiquitito No, igual ¿No? ¿Está llamando yo? Vamos Vamos a ver O sea, de allá venimos Este es del límite Este es del límite Llegamos de la esquina Ahora tenemos que doblar en U Pero retornamos por el otro Retornamos por el otro pasillo Nuevamente retornamos Con dirección hacia el hospital De vida y saludar Ya se siente en la época navideña Ya se siente en la época navideña Para que comiences tu televisión Para que comiences tu canal, ¿no? Para que comiences tu canal, ¿no? Ah, necesito la cita VHS esa ¿Qué precio? Así se comienza, ¿no? 40. Ahora es tu antena televisor, ¿no? 40. 40 soles, ¿no? Panasonic Así comienes tu canal, ¿no? Ahora, cómere tu patito kawaii Ahora, cómere tu patito kawaii Ah, ja, ja Ah, con los teclados gamers Mira, estamos encontrando acá de todo O sea, los puestos están salteados No hay una sección específica de cada artículo Llevamos a las pesas Por fin Vemos pesas acá ¿Cuánto está? ¿Cuánto lo borran? ¿Lo borran? Si en el par 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 ¿Cuánto es la pena, amigo? Bueno, pa Ese tiene 10 kilos Te dejo en 45, papi Solito ¿Solo? Ah, solo O sea, todo, todo Todo esto de acá Claro, claro Este de acá tiene 10 kilos por mano El par a 80, papi 20 kilos en total 80 80 Este Yo voy a probar un macerado para los riñones Maserado para los riñones Maserado para los riñones Salud, salud Salud ¿Nos cuentas el sabor? ¿Dulce? Si, un poco dulce Un poco entre dulce y amarguito Mamita, ese macerado es de todo esto de acá A ver, una combinación de todo eso ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es el sabor? Más o menos Para tu Para los riñones, dice, ¿no? Para los riñones, para la próstata también Para tu estado Ya también El tenés no quiere tomar nada No se va ¡Eluís! ¡Ey! Parece un cuáquer pero sin azúcar Parece un cuáquer pero sin azúcar Así Parece un cuáquer, avena pero sin azúcar ¿Qué es? ¿Para la próstata, dice? ¡Mal! ¡Oh! ¿Se lo tomo todo? ¿Viste? Quieres un poquito ¡Ja, ja, ja! Ya, ¿Vas a comprar o no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Vas a comprar ese mal? Bueno, está rico, está rico, está rico Ese es Star Wars de la Guerra de las Galaxias Elasticado De repente ¿Qué precio tiene mamita los dos? Este es de 3.50 y 2.50 3.50 y 2.50 3.50 y 2.50 2.50 2.50 Son originales Son originales Son originales Son originales ¿No suena? Ese no es color Como este jugaba Arturito Otra cosa ¿Parece este, como se llama el día de la independencia esas naves? Esas naves extraterrestres Que bonito No es el guaraní y el hansen Cuatro, 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 cuatro Cuatro, cuatro A tres Cuenta, está hermoso, está hermoso el juguete ¿Para un coleccionista? No Ese terrenito resta este... 90 soles ¿Cuánto dice? 90 Por qué está la diferencia Y a estas cuatro eso sí es novedad en mis tiempos había el de cuerdita el pro, el pro viene el pro, viene el pro apreta mira el sueño, mira el sueño wow que locas, a mi me sorprende y me imagino cómo sorprenderán a los niños el ahí es más caro, el otro es más barato 25 soles ha pasado por 10 puestos, ya se va 25 quiere era para el pasaje, bájale 2 soles eso es un San Bernabe, todo en qué? mucho espacio lo corta por la mitad ya cuando se ponga todo viejo uno en la otra mitad hasta para mi Sticky si le puede dar eso que guerras de tu perro John? no lo has visto no? qué es boxer? no, muy chiquito así como es el ese es tu perro traigo, traigo que lo voy a traer bueno si traje uno muy grande para el pasaje el azul está más bonito, el de abajo el de abajo está más bonito es que mía es hembra no es macho para que combine con tu casa si fuera macho también ya vamos a traer la mascota que elija donde se sienta ya realmente artículos navideños ah, artículos navideños realmente estamos como ya no sé 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 las pezoñas de silvestre es ahí habla batería seria habla batería seria la mitad cuánto es el árbol? cuál? ese arbolito? 40 soles ah? 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 15 lucas 15 lucas 15 lucas ah? 15 lucas bien frondoso mira bien frondoso ah? ah? a sol a sol a sol 3x5 3x5 pero son de peluche a ver estupendo ay! es un peo jiji 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 estas están 40 soles cualquiera de las tres carpas y lo estoy pensando como para cuando vaya de viaje cuando vaya de viaje este voy a acampar en algún momento wow y tiene su bolsita para llevar 40 soles mamita cuanta es la trinchera norte? 12 soles 12 soles 12 soles que esperes alcancía o que? alcancía alcancía jiji jiji no estaria bacana la pelota de vascaro que lujos mire la trinchera duarte jiji jiji pero se podría decir que hemos terminado ya la primera etapa jiji jiji la da cha el cilindro tenemos más carpas para allá Bueno, hemos terminado el hospital, el parque zonal toda esta sección, como si ya hemos regresado, ahora tenemos que ir para allá Ya, ¿hay espacio para nosotros o no? Ya gente, vamos a proceder a comer porque también el estómago pide Hemos buscado un puestito y hemos encontrado un almuerzo de 10 soles el escobio roster hay luz que está emocionado con el sillón reclinable ¿qué hay acá? sopa de semolace con el pollo un bróster con el salacho 25 soles, el blanco 25 y el otro el blanco el 15 el blanco 15 no, este 15 ah, el pece se lo han pintado con spray pero no se dan malo pero este pece es el 35 ¿sabes lo que me gustan de estos árboles? que son frondosos este árbol, mira, que se vea que lo grande es ramificado a 4 soles, consiste en su modelo aprovechen el precio está a 160 y este de acá el precio está a 160 y el microscopio y la GoPro 0 esta me dijo 200 ¿no? 200 y la GoPro 100 ah, los letes oye, Navarro ¿no compras tu barra? vamos a tener que regresar, maestro oye, pero está bonito tu lente ¿cuánto, cuánto? 10 ¿10 soles? 10 un cheque, está bonito a ver, déjame enfocarlo después cambia de corredita y puede salir sin más vaca lo limpio ¿una pulida? ¿una pulida? ¿qué da? el John aprovechó ¿qué compra tu amigo? la media ahí, ahí ¿a cuánto espero? 10 Lucas 10 Lucas 10 Lucas bota, bota llegamos a al mundo de juguetes para estos muchachos adictos al básquet no te recomiendo hoy, pues está ah, duro, ¿no? de llanta, mano duro, güey claro ¿cuánto está? a ver a ver ¿cuánto, cuánto dice? 45 ¿qué número 7? siempre los números es también, ¿no? pero yo lo veo como que si tuviera llanta o sea, como si tuviera ¿y esta cuánto está? a vuelta de 10 ¿cuánto es torneo? 7, 7 ¿y cuánto está el de llanta? 30 ¿30? dijo, ¿25? 35 ¿25? ala, si compro dos pelotas ¿a cuánto? presupuesto acá hay un número 7A mira, ¿no? 7A me parece 7A 7A 7A, dice ¿25? ¿25? ¿28 para mí? para ganarme si caralho ¿25, papi? ¿23 soles? para que uno venga 2 soles ¿esto sí me mueva? lo único raro eso es por las redes nomás ¿no? 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 ¿esa ya no te convence? ¿la espalding? ¿a qué es eso? ¿a qué es eso? ¿a qué es eso? ¿la huevo? ¿la huevo? a ver dale vuelta, dale vueltita Chávez, ya, como verla ¿está bien? ¿la huevo? ¿está bien? ¿está bien o no? ¿está bien o no? ¿está bien o no? ¿está bien o no? ¿25 o cerramos? Adiós, Lucas este es el corazón y aquí ya estamos terminando la cachina terminamos, terminamos 4 en 4 retornamos nuevamente al hospital y al parque sonal y aquí termina, termina la cachina ¿no? ¿es que eso te gusta el puerto? vale, 25 soles hay muchos de la cara la pantalla el primer carro que es el puerto jajaja oigan boom, cobre este también es a 25 lucas, ¿no? el anaranjado, ¿no? el anaranjado ¿ah? ¿es que eso es para los 3 lucas del carro la mía tiene un... no, 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 no eso es que pero ya... la que compramos ha sido la anaranjadita llama... o sea, es más llamativo el color bueno amigos, seguimos caminando al lado de... allá está el parque zonal de Vida El Salvador y nosotros seguimos caminando yendo todos hasta los últimos puestos, ¿no? aprovechando cualquier ofertita que encontremos por ahí cualquier producto cualquier novedad hasta el momento cada uno todos hemos adquirido algún producto ¿tú no has tomado fotos? no creo que sí amigos, miren el espíritu navideño nuevamente en la cachina o sea... aprovechando los últimos puestos ese se llevó su tele amigos, John se ha animado a comprarse un... ese arbolito a 30 lucas pero la oferta es que le van a regalar las bolas navideñas las luces los adornitos y bueno es una de las cosas uno de los factores por el cual John se ha animado a comprar este arbolito será de unos 40 centímetros de altura por ahí no no, un metro, ¿no? un metro, ¿no? estoy calculando mal un metro todo tiene su decoración, ¿no? si lo veo por una decoración muchas gracias ah, si conduce con... obvio todo con todo, ¿no? con adornos y luces lo está regalando esto te lo regala, hombre no nos malee nuestra oferta, amigo no, pero si no más, si no más yo no, quiero ver cómo va a quedar, hermano tiene que ver con luces algo me decía que teníamos que caminar es acá, ¿no? hombre, apúrate y bueno, amigos así despedimos este... vlog del día de hoy de la cachina más grande de Lima la de Vida Salvador a ver, voy a dejarme ubicar un poquito esto de acá ahí estoy yo ahí están mis chalecos, amigos todos, todos hemos comprado el día de hoy soy John todas esas mochilas están llenecitas, eh llenecitas de mercadería incluso aquí tengo un poquito un poco de mercadería y la mochila también que estoy llevando así que bueno, amigos, gracias por acompañarnos en la aventura de hoy no se olviden de darle like y suscribirse al canal nos vemos en una siguiente aventura nos vemos en un próximo video chau 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 animals Là., ¿me票as вижу yoespédió un post? no te gustó salmed